Cuatro compañías que habían invertido para el 2021 en Ventaneando no quieren poner ese dinero hasta que él no me pida disculpas y no pida disculpas al público mexicano. Ahora sí que el conflicto entre Javier Seriani y Daniel Bisoño está más bueno que nunca. Es el conductor de Chisme No Like quien está jugando con fuego, asegurando que está dispuesto a llevarse entre las patas a quien sea, incluso si es el dueño de TV Azteca. Varios medios de comunicación aseguran que ahora sí es el fin de la carrera de Daniel Bisoño, pues Ricardo Salinas Pliego no está dispuesto a que lo venzan tan fácilmente. Todo esto empezó porque a los conductores de Ventaneando no les pareció que no obtuvieron la exclusiva del nuevo romance de Marjorie de Sousa. En respuesta Daniel Bisoño le dio con todo a Javier Seriani, cosa que el presentador argentino por supuesto que se iba a tomar de manera personal, ya que le dijo tantas pero tantas cosas y este le respondió de la misma manera. En su reacción Javier Seriani le sacó todo su pasado a Daniel Bisoño, donde le exigió al presentador de Ventaneando que ya sea honesto y que reconozca el gran amorío que tiene por los muchachitos jóvenes, hecho que por supuesto enojó demasiado a Daniel Bisoño, pues nunca había tenido un contrincante tan directo y venenoso. Mientras las malas palabras e insultos iban subiendo de nivel, Javier Seriani también quiso meter en este conflicto al dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, a quien invitó a que calmara a Daniel Bisoño o de lo contrario, que se atuviera a las consecuencias. TV Azteca por supuesto no soporta este tipo de advertencias, ni más cuando ni siquiera tienen que ver en este conflicto. Y si bien hace unas cuantas semanas el propio Ricardo Salinas Pliego le dijo a Daniel Bisoño que le parara con los comentarios directos hacia los seguidores de la cuarta T, ahora esta situación dio un giro completamente diferente, ya que más allá de las situaciones legales como por ejemplo el contrato de Daniel Bisoño, en TV Azteca se siente una gran tensión, debido a que el programa de Javier Seriani Chisme No Like se transmite en Estados Unidos, país en donde Ricardo Salinas Pliego no tiene ninguna influencia. Esto como para mover sus hilos políticos y hacer callar al conductor de Chisme No Like. Señor Salinas, ¿le queda un poco fea la situación para el futuro si usted quiere un México mejor? Durante sus comentarios Javier Seriani no solo le sacó los trapitos sucios a Daniel Bisoño, sino que advirtió que sacará a los de Ricardo Salinas Pliego, incluyendo a sus amoríos dentro de la televisora, así como el trato déspoto que ha tenido con sus conocidos cercanos. Al ver que su reputación está en juego Salinas Pliego, vio que de plano no va a bastar que le den a Daniel Bisoño unas vacaciones forzosas, esto no solo para que calme sus ímpetus, sino que ya varios ejecutivos dentro de la televisora aseguran que este será el despido definitivo de Bisoño. Aquí la cosa es que hay otra persona implicada y esa es Patty Chapoy, quien ha hecho todo lo posible por defender a su amigo. Pero ahora que está en juego la reputación del jefe de jefes, Patty ya no puede meter las manos. Por más que lo defienda, por más que le ayude, en ese caso el trabajo de Patty Chapoy también estaría en juego. Y como para que Patty se arriesgue a tanto, la verdad es que no. Por supuesto que todo este conflicto la tiene mortificada, pero de que la conductora pierda su trabajo a que lo pierda alguien más, ¿tú qué crees que vaya a pasar? Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios, ¿tú qué crees que pase con todo este conflicto? ¿Crees que si vayan a despedir a Daniel Bisoño? ¿Qué opinas de los comentarios de Javier Seriani? ¿Crees que poco a poco el programa Ventaneando empieza a perder patrocinadores? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Activa la campana de notificaciones para que la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo y checa todo nuestro contenido, estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un preciosísimo día, cuídate mucho por favor. Nos vemos muy pronto, bye.